¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy es día miércoles y aquí andamos el bichito y yo, miren. ¡Ay! Acá está el gatito precioso. Miren, miren. Alguien vio en la ventana. ¿Quién es? Es el vecino. ¡Ah! Hoy tengo cita médica. Me van a checar los análisis que me hice de sangre para ver cómo estoy, de las hormonas y todo eso, para ver también si funcionó lo de las pastillas estas que estoy tomando de progesterona. Al ratito va a llegar el amusqui. Puse unas papas a cocer. Quiero hacer este... ¿Cómo se llama? No es picadillo. A mí me gusta hacer como papitas hervidas y picarlas y ponerles carne molida asada y chilito y revuelverlo todo. Hago un revueltijo pero sabe rico. ¡Amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya llegó la mosca. Ahora sí, bye. Hoy vamos al doctor, a la doctora, a ver qué nos dice esta vez. Me gusta mucho esta camisa. ¿Cómo se le vea mi mosquita? No sé. La mañana como que... Lo hace ver delgado. No, qué bueno. Mi panzota otra vez creció. Pobrecito de mí. Es la edad. Ya no me gusta. ¿Qué no te gusta? No me gusta. ¿Qué? Cada vez te hace más gordo. La edad. Pero yo sé por qué. Yo trabajo en un lugar donde hay pastas. Antes trabajé en un lugar donde había muchas carnes y no había pasta. Carnes e ensaladas. Entonces yo comía carnes e ensaladas. Ahorita hay un lugar donde hay bastante variedad de pastas y no hay carne. Como que hay carne pero son como carne con, no sé, con arroz y esto, ¿sabes? Así. No steaks. Entonces como mucho pasta porque me gusta. Y yo creo que por eso también. Yo no soy de ensaladas tampoco. Yo soy de carne. O sea, pasta te está engorrando tal vez. La pasta. Yo estoy seguro porque desde que entré aquí me siento que me empecé a subir. Bueno, el pan, lo dulce, te suba. Y en el trabajo puedo tomar refrescos, coca, moca, todo esto, pero no tomo. No me gusta. Nada más me gusta tomar agua mineral o soda. Agua mineral o agua normal. Sí, pero bueno, poco a poco tal vez cuando ya dejas de comer pasta vas a bajar tu empeza. Sí, sí. Seguro que sí. Sí. Pues miren, el doctor está donde voy y es el mismo lugar donde venimos a hacer los análisis. Entonces nos queda súper cómodo. Pero está bien nublado, amor. Mira cómo está. Va a llover, yo creo. Entra nublado y no nublado. Nublado. Es solo una nube grande, ¿ves? Sí, es una nube. Ah, sí, no creo que va a llover. Va a pasar ya. Es el clima ahorita. En 15 semanas yo voy con papá a pescar. Espero que no nos va a tocar el clima porque con la suerte que hay, cuando sales a vacaciones te toca la lluvia. Ay, eso sí. Eso espero que no. No va a llover. No, seguro no. Y por ahí ya no creo que llueva tanto. No, es norte. Entonces ahí hay más posibilidades que llueva. Ay, bueno, pues vamos a ver. ¿Ya checaron del clima? Sí, yo chequeé y decía que no. No hay. Pero también en esta semana decía que no va a llover y mantiene y regresé a la casa y había lluvia. Toda mi carro que yo lavé se quitó. Se quitó con la lluvia. Yo necesito cortarme el cabello, ¿eh? Sí, estás medio mechuda. Sí, estás medio mechuda. Ya por un lado más aquí poquito y aquí poquito, pero de largo. Ajá. Si estás haciendo nada más. Si no, voy a hacer uno así ahorita. Casi, casi. Qué sexy. Ay, no te lo queces. Ay, pobrecito. Vámonos a ver, ya llegamos. De hecho, ya vamos tarde. Una hora después. Amigos, ya acabamos de salir de la doctora. Hola. Nos dio muy buenas noticias. ¿Ah, sí? Sí. Nos dio buenas noticias. Todos los análisis míos salieron perfectos. Estoy perfecta de las hormonas. Estoy bien de la sangre. No tengo mayor problema. Mandaron ahora a la mosquilla. Ay, qué broma es. Sí, híjole. Veníamos haciendo unas bromas de que... Si yo salía en todo bien ahora, el que tienen que revisar es a otra. Qué horror. A la mosquilla le mandaron unos análisis ahora. Pero ya se imaginarán qué análisis le mandaron. Qué horror. Para ver qué onda con sus amigos. Ya, no hablamos de esto. Me da pena. Me da pena. Me da pena. Pues sí, es que no nada más es cosa de uno, amor. No. Tú eres parte de dos personas, de tu mamá y de tu papá. Mis amigos están muy bien, eh. Eso es lo que vamos a checar, a ver si no están ellos borrachos. Qué horror. Son fuertes como nunca. Bueno, de paso, saliendo, ya saben que está este restaurante ahí. Donde venden, se llama Roladín y venden burecas. Sí. O sea, la mosquilla compró unos estos. Qué mala vida la mosquilla compró. ¿Qué? Nada más la culpa de Gordo me ha hecho a mí, ¿no? Pues tú dijiste vamos a comprar. Es que no, no. Yo lo vi. Yo lo vi, chicos. Y así como, ay, cómo me antojó. Tanto me antojó, tuve de algo dulce, no sé. Como que ya me gusta, ¿saben? ¿Ustedes creen que solo es una bolsa? No, ay. Qué horror. Es que ir con doctores y todo es estrés, ¿verdad? La hambre, está estrés, sí. Y para quitar estrés hay que comer. Sí, amor. Comer bien rico, bien rico. Mejor vete a correr, amor. Vete a quitar estrés. Correr bien rico, ¿no? Correr bien rico. No, va a llegar el tiempo de correr también. Sí. Ahorita yo voy a... Yo voy. Vamos. Berta, vámonos a postal. Vamos al servicio postal porque Amusky renovó su pasaporte. Cuando me dieron lo de la nacionalidad, me actualizaron mi ID y me dieron el pasaporte biométrico. Esto quiere decir que cuando llegas a Israel hay unas máquinas y ya ¡pum! La pones, te reconoce la cara y ya pasas. Rápido sin tener que formarte y en las cabinas. Yo no tengo el pasaporte viejo todavía. Y ahorita, como es invierno, hicieron en Israel descuento de 50% para el precio de pasaporte. Y yo, a mí me dicen descuento, yo corro. Entonces dije, ah, está bien, mi pasaporte tiene todavía un año y medio. Pues es un lugar favorito, mejor. Sí, porque en el último viaje, cuando regresamos, ya tenía el biométrico. Y yo pasaba chico, adiós, Amusky. Y él tenía que formarse porque su pasaporte no era biométrico. Exacto. Yo tuve que formar. Y no, no es bonito. Así, pasas ahí una hora después del viaje esperando que te revisen. Entonces... Ya me llegó, me hice y me llegó en el postal. Ajá. Y vamos a ver por cuánto tiempo le dan el pasaporte, ¿eh? Porque aquí no puedes escoger. Ah, ¿no? Ellos te dan así. Pues te dan, como yo vi te dan. Yo sé que hay dos tipos de pasaporte. Hay pasaporte que es pasaporte business, que tiene más páginas. Sí. Muchos páginas. Para los viajeros, ¿no? Y hay pasaporte normal para gente pobre. Que no viaja, como nosotros. Que no viaja, que es normal. Pasaporte normal. Entonces, ese pasaporte que yo pedí, me interesa saber. Yo digo como cinco años. Pues estaría en cinco años, después vas a la casa otra. O más. Porque ese pasaporte, ¿cuánto lo tengo ese pasaporte? Un montón. El Chapo Mexican Grill. Opa, mira. El Chapo Mexican Grill. Chapo. ¿Cómo es posible? Hay un restaurante de Chapo en Israel. ¿Viste? Sí, me pasé como que rápido. Yo vi algo. Decía el Chapo. Mexican Grill. ¿Cómo crees? Mira dónde sacan el dinero. Yo creo que el Chapo se vino a Israel a poner un negocio de carne aquí. ¿O qué onda? ¡Wow! Interesante. Se me hizo bien raro. Estoy... Yo filmando la música y veo así en rojo el Chapo. Estamos en la familia Guito. Vamos a pasar a ver. No es algo que nos hace orgullosos a los mexicanos el Chapo. Como para que alguien le ponga su restaurante el Chapo. Bueno, es que todo mundo ha escuchado el Chapo. Es un nombre. No es algo así. No sé. A lo mejor a él se llama Chapo. Puede ser que también se llame Chapo, ¿no? Tiene su nombre, sí. Mira qué bonito árbol de Olivos aquí en Medellín. Como Pablo va a abrir su restaurante también. ¿Qué? Por eso, por Pablo Escobar ahorita no va a abrir su restaurante. Claro que sí. Bueno, pero suena raro lo que sea el Chapo y que sea el restaurante mexicano. ¿Y qué? Bueno, está bien Abusqui. Ya no vamos a pelear para eso. Yo no peleo. Mientras yo hago una. Yo hago discusión. Tú das sugerencias, ¿no? Yo no. Yo doy sugerencias, no consejos, exacto. Ándale. Pues no me gusta tu sugerencia, ¿cómo ves? ¿Te gusta? No. No te gusta mi sugerencia. No me gusta tu sugerencia. No seas mal. Mira ese gatito ahí en la entrada. Amigos, ¿qué creen que pasamos al super y miren? Bonito, ¿eh? Y si venden cositas, amor. ¿Este también lo venden? No. Claro que no. Mira. Mira, $49.90. Ay, ¿sí? Y este venden, y este... Todo. Campaña. Qué bonito, ¿eh? Sí. Miren qué bonito el hornero. Me gusta. Es un súper nuevo. Ya le decía el amor. Pero el año pasado no estaba... Pues claro que no. No estaba el súper este. Pero miren qué bonito. Ay, qué bonito. Y allá hay un árbol grandote. De Navidad. Sí, miren, hay cositas. Miren. $19.90. Y estas grandes. Y estas grandes. No se ven tan simples. Qué bonito se ve. Miren. Me gustan. Miren estos ositos chiquitos. Miren los ositos. Amigos de Vichy. Por toda la casa van a estar destrozados. Seguro. Vichy le van a encantar. Mira estos. Wow. Ay, qué hermosos. Mira, pedí unos de estos por internet. Y todavía no llegan. No. Para mi oficina. Van a llegar así. Seguro. Van a llegar aplastados. Bonito para la oficina, ¿eh? Sí, para mi oficina. Para la casa. ¿Ya llegó la Navidad? Sí. Pero uno para la casa. Uno para la sala. Miren. Hay unos patines de Navidad. Ya no quiero comer. Titi, titi, titi. Mira. Unas esferas de Navidad. ¿Qué quieres llevar amor para adornar? Ay, qué bonitas. Miren estas de aquí. ¿Qué son? Unos búhos? Parece que son unos búhos. Unas casitas aquí bonitas. Mmm. Ay, miren estas. Uy, uy. Ya se cae. Son unas casitas. 9.90. Ojalá que vendan luces. Porque no he comprado las luces para el árbol. Tiri, 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 tiri. ¿Qué llevo esto? Llevo unas de estas. Unas casitas. Mira qué bonitas. Wow. Estaban más bonitas los ositos. Pero, ¿sabes? No me gusta cuando hay encima un brillo. ¿Dorado? Ay, qué bonito. Por 129. Mmm. Me encanta. Y seguramente se mueve o algo así. Ah. Está roto. Mua. 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 nuestra favorita si éste nos gusta salchicha de moscú dice su nombre justo y llegó así a la mitad con papá para desayunar yo soy fan de todos estos embutidos pan o sea a mí se me hace agua la boca de ver así estas cosas no sé por qué se me hace agua la boca soy muy antojadiza de lo salado sabes me encanta lo salado esto cuesta como una botella de pero que calidad de calidad de ricos locura qué es esto que vender aquí escala escala a ver si pescadito sabes que hoy voy a comprar pescado así comerlo hoy cómprate hoy voy a comer quieres no quieres no quiero hay en la casa de vinagre sí seguro sí funciona que la música compra yo sigo viendo los adornos y que creen que vi un este le digo tú crees que bichis le guste miren estos grupos de navidad pero como rusos aquí están las luces justo lo que necesito para mi árbol de navidad y 19.90 pero quiero que se conecte la electricidad no con pilas y estos todos son con pilas o nunca había visto aquí en israel carne de lata carne de lata que se llama tu chonca cuando era niño me gustaba mucho sí lo sacas lo pones a freír y comes así encima de pan o algo también hay pato morrego qué raro un pavo sí todo pero este es original no sé me gustan de hecho sí ahorita me estoy pensando a lo mejor le llevo así pero no no es sano llegamos del súper estamos sacando todas las cosas estoy cocinando unas papas para hacer con carne embolida los que no sé qué está haciendo el chismo te están viendo los vecinos que te estás asomando mire la chismoso mire qué 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 nada pero ahora por la ventana y enfrente hay una viejita en la ventana así con teléfono jajaja jajaja como de qué jajaja jajaja y me está viendo y yo así jajaja 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 los dos chismosos de la colonia vichy ya yo ya puse mis aduanos de navidad y vichy ya les está echando el ojo mire este vichy no se toca no se toca ok puse por acá este pero tengo que conseguir ahora dos pilas chiquitas y creo que sé dónde conseguirlas miren qué gordito se puso el vichy vichy ya te pasaste eh te pasaste sí ya vichy se pasó ya ah estas cajas son del súper que pedí ahí y tenía se supone que hoy pasaba el señor a recoger estas cajas pero dice la música que las podemos dejar afuera no aquí va un rastro esto con tu te dije miren yo les digo algo cuando musky va al súper él se pierde él está en la dimensión desconocida él así viendo un producto y cuando él está viendo un producto ya metí tres al carrito jajaja jajaja yo estoy muy concentrado no se da cuenta de nada ni siquiera se dio cuenta cuando le dije amor ahorita vengo y fue en ese momento que me fui agarré tres paquetes de estos y regresé ya no es que ni se enteró que es tonto no necesito cuidarme más compré este pescado vivo ahorita lo voy a comer pueden ver cómo es comer pescado ella lo llama pescado crudo pero así se come de crudo algo que yo crecí algo que sólo los rusos hacen chicos si no sé algunos de ustedes saben que es una pescado se llama en el ensalado es una delicia no se puede entender más o menos a ver alguna vez probaste sí cuando cuando estábamos con papá y me dice a probar y no me gusta ah sí intentaste probar no me gustó no te gustó no me gustó yo les voy a enseñar ahorita cómo yo lo como de por sí no soy amante de los mariscos sí entonces ahora me das un marisco crudo no gracias a ver vamos a ponerle las pilas a este a ver si prende el arbolito creo que son las únicas pilas chiquitas que tengo vamos a ponérselas y no sirven me lo son no me lo son wow que bonito me encanta verdad mira que bonito se ve que bonito ni te atrevas wow, pero wow, que bonito si, hasta a Vichy le gustó también, mira ya le echó el ojo y tu árbol está chueco ¿tiene que ser así? no sé ay, ahorita no chico video ay, chicos bueno, les contamos que ya no grabamos cuando mandamos los paquetes porque la muskis se fue a su trabajo y pasó a mandar los paquetes de los amiguskis que ganaron el mes anterior y justamente hoy o ayer le llegó el paquete a uno de los amiguskis de Estados Unidos y nos mandó un video que ya le llegó el paquete y aquí se los voy a dejar mírenlo hola Erika y Yeka, gracias por su regalo chicos por favor, Erika, comparte el video de los dulces porque muchas hubo alguien que me pidió que por favor compartiera un video con ellos abriendo los dulces o mostrándolos gracias chicos por hacerme este amuskirregalo y ya saben chicos lo que tienen que hacer para ganarse un amuskirregalo comentar los videos miren chicos lo que me llegó de Israel las snacks que me mandaron que me iban a mandar Erika y Yeka miren aquí tenemos unas papitas unos rollitos no sé de qué estén rellenos como de de algo están rellenos tenemos otra otras papitas no, estas son como panecitos como de coco o de no sé unas dulcecitos de fresa supongo duro no son no son bonitas otras unas papitas intentamos unas con Valentina a ver cómo sabe ustedes qué dicen una cajita de unos como palillos de con chocolate no sé qué sean tenemos otras papitas también rellenos de como de chocolate unos vamos a ver como jina yo supongo que esta es la jina no sé qué será esto un chocolate blanco también otra barra de otra barra de chocolate y otra barra una barra de como de como un chocolate como una granola no no una granola que felicidad felicidades por ganar y miren que nosotros estamos bien contentos por ti eres el primero también que llegó su regalito luego también que nos pone como saben los dulces a ver qué le gustó más qué menos y si los va a comer otra vez ¿cómo ves? qué emocionante oye y no hemos escogido los tres de este ya estamos en primero ya estamos en primero vamos a hacer en el vivo en estos días y ahí en vivo vamos a decir quién será como el responsable y antes de irnos a México hay que mandar antes de irnos a México así que pongan ya 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 miren un pescadito marinado rico nada más se corta ¿no lo jugabas? no es marinado no lo jugabas se come así aquí abres mira hasta tiene este sus bolitas sus huevitos ¿ves? esto eso es se come sus bolitas también sus huevos ¿cómo? claro mira cuánto eso es su paquete de bolitas esos pescados viajan contra el agua esos los pescados que le gusta por ejemplo a los estos ¿cómo se llaman? osos ese negro que hay aquí se quita porque está amargo ¿ves? así se limpia bien de este lado también picar todos los margos y se corta en pedazos así hay espinas ¿ves? espinas sacas así en medio estas espinas así y ya tienes de este lado de filete y de este lado de filete y lo comes ahí te quedó espina pasa eso por eso por eso no me gusta el pescado también por las espinas pero este mira ya ¿ves? yo lo limpié completo este no va a tener espinas está limpio aquí en medio un poquito pero esos no se come marinado rico pescadito se come todo esto huevito se come y ahorita agarra después una papa yo voy a hacer cebolla cortada con vinagre y eso esto que come y pan es sueño de cada ruso no hay ruso que no come esto no es ruso es como los mexicanos que no come chile no es mexicano exacto exactamente es una pena no comer esto pero si huele mucho pescado huele mucho y rico huele rico pescado marinado no sé ya tiene mucho que no como pero a nuestro bebecito le voy a dar se acostumbra comer esta comida pobrecita le va a encantar vamos a ver todos acabamos de comer después de terminar ah pero lo dije sin leche no es cierto me dijiste con leche con leche no lo escuché que sí son dieta no seas chismoso no me dijiste que sí o sea tienes la coca ahí es que ya no como leche ni dulces ni nada no estoy en mentirosos la música gatito acaba de despertar me preguntaste con leche y dije ¿qué es leche? para la dieta es que no como dulce ya amigos miren compramos también estos palecitos mira este la mía miren esto miren esto miren esta belleza qué belleza ¿cómo no puedes comprar algo así? no se puede tienes que comprar a fuerza a fuerza quieren que compres a fuerza de una u otra forma no puedo ahora sabemos vamos a ver que somos gorditos muy feliz muy feliz somos la familia de gorditos ¿verdad Vichy? sí Vichy tú empezaste con esto ¿cómo es sin parar? ya basta de comer Vichy cuando está en época de invierno él come y come y come se levanta y come se puede ir a dormir y así sucesivamente todo el día si Vichy se pone a dieta yo también así mi papá me decía si tú dejas de comer yo también así me decía siempre y yo dejé ya de hecho él ya no fumó un mes ya ah sí porque tú le dijiste que ya no fumas fíjate entonces yo dejé y después como de tres meses él también ah mira qué bueno si decía así si tú dejas yo dejé yo dejé y él después de tres meses sí qué bueno buenísimo sí entonces si Vichy deja de comer también ya no le voy a servir mucho al Vichy el que le sirve eres tú le digo ya no le sirvas más que ya le di y el Vichy le sirve y el Vichy no no importa viene viene así se pone así luego yo camino él se pone en medio y así me ve con sus ojitos ¿cómo le vas a dar a comer? pero es mal no puedes darle mucho luego él viene se pone donde está la comida y hace así con las patitas así y me ve así me ve bailando y yo digo ¿cómo? ¿cómo no vas a dar a comer? el Vichy lo hipnotiza para que le de comer se los juro que yo le digo amor no le des más de comer y él pero mira al gato que horror corazón de pollo ¿sabes? tienes corazón de pollo joder lo veo bueno está bien tener más comida todo con la bolsa todo con la bolsa que horror y yo soy la que lo tiene que poner ahí a dieta con el este hilo lo traigo corriendo todo el día para que baje de peso pero si a Muschi no le deja de dar de comer Vichy tienes que bajar de peso me gustó pues bueno estamos no no este es mío no este es mío sigue grabando no no este es mío este no este no se toca tú ya te comiste tú yo mira de estas bolsas compraste como 6 buracas yo me comí claro que no una buraca compré dos dos no seas chismoso había como 5 yo comí dos yo grabé y la bolsa se veía llena de buracas no esta otra es esta ah bueno amigos nos vemos mañana con vean pláticas nocturnas eso sí es que ya se acaba el video ya se acaba es que tantas cosas que contar tengo ¿qué quieres contar? wow chicos tantas cosas nuevas pasan ustedes no saben pero la cabeza explota no pierden el siguiente vlog eso sí yo les cuento qué pasa ahorita en mi vida en mi locura van a ver no pierdo sí ahí no todo sí